Bueno, mis chicos, good evening a todos, bienvenidos, bienvenidos, everybody welcome, qué bueno verlos a todos, bueno, entonces vamos a comenzar aquí saludándolos aquí con la teacher Lina, así que aquí, hello, hello a todos ustedes, qué bueno verlos, estoy, bueno, súper bien, ha sido un día wonderful, today I did exercise, I've been drinking water, I was watching Avengers, so it's good, it's good, chévere, chévere, hacer cositas así durante el día, y bueno, entonces chicos, vamos a comenzar de una vez, entonces yo lo primero que quiero hacer es iniciando con las evidencias calificables que tenemos en la Activity Number 3, después de eso vamos a hacer ciertas prácticas, igual vamos a practicar durante las evidencias que estaremos realizando, así que bueno, en este momento voy a compartir pantalla, voy a compartir pantalla, bien, bien, listo, me dicen si ya pueden ver mi plataforma, porfa, me confirma, sí señora, sí, ok, ya, aquí ya podemos, oh yeah, listo, entonces, bueno, entonces vamos a entrar aquí, recordemos previamente de que en este curso de Industry That Works 1, con la estructura Lina, en este caso yo, la Teacher Lina, tenemos en total tres evidencias calificables en cada Activity, ¿sí? Entonces, cuando entramos acá a nuestro contenido del curso, entramos aquí a proyecto, vemos carpéticas del Activity 1 hasta la Activity 4, y en estas carpéticas vamos a encontrar tres evidencias en cada una de ellas, también teniendo en cuenta que tenemos nuestro material para practicar muchísimo antes del desarrollo de las evidencias o durante el desarrollo de las evidencias. Ya pueden ver que vamos para la Activity 3, ya comenzamos oficialmente Activity 3, así que ya vamos un poco más de la mitad del curso, y bueno, entonces, vamos allá, vamos a explicar la primera parte de la Activity 3. Aquí estamos, entonces, Material and Support Material, que es el material de soporte, de apoyo, y aquí están las evidencias, que son las primeras que voy a explicar antes de practicar un poquito, pues, a fondo. Entonces, aquí lo primero que vamos a ver are the three evidences que tenemos en cuenta. Está el foro, correcto, algunos ya han adelantado el foro. En el foro, pues, yo les coloqué que recomendaba que pudieran, que iniciaran, pues, con esta actividad a partir del 15 de julio, es decir, ayer, porque, pues, correspondía a esta Activity 3. Ya tenemos la interactiva que se llama My City y la de Talking About My Neighborhood, la cual es un audio que vamos a realizar. Entonces, vamos a comenzar con la primera, que es el foro. Vámonos, entonces, aquí con la pestañita. Y una forma de llegar al foro es llenarnos al menú principal en foro, o simplemente dándole clic acá en ver foro. De igual forma que yo le doy aquí a ver foro, lo que hace es que me lleva a los foros principales. Pero no sé por qué no me funciona, por Dios. Bueno, voy a irme para el principal, plan B. Listo, entonces me voy por acá. A ver, entre ingresos otra vez y acá en el menú principal, sí, vamos a ver aquí foros. Por ahí activaron un microfonito que se escuche un poquito de ruido para que sepan. Ahí hay un micrófono activo. Wilberto. Bueno, ya lo silencié. Listo. Entonces, aquí en foros vamos a identificar este que se llama My Ideal Home. ¿Correcto? Y le damos a dar aquí en responder. Cuando le damos aquí en responder, vamos a encontrar la descripción del foro. Vamos a encontrar aquí la descripción del foro. Aquí, como pueden ver, pues yo les di las indicaciones que para poder aprobar este foro, tenemos que utilizar obviamente el vocabulario, el contenido de la unidad, el Activity 3. Especialmente, mis chicos, este que yo menciono acá, el There Is y el There Are. Lo importante de leer las instrucciones porque, no sé, hay veces como que hay algunos aprendices como que, ah, sí, que está, y no leen todo, entonces ya ponen lo que no es y ya tienen que volverlo a hacer. Entonces, doble trabajo para los chicos que no leen, pues, las instrucciones. En este caso, tema central, There Is y There Are. El There Is, para que sepan mis chicos, es I. Y el There Are significa I. Ambos significan I. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el There Is es para I singular y el There Are es para I plural. Por ejemplo, yo quiero decir, hay una lámpara en el cuarto. There is a lamp in my bathroom. There is. Si fueran varias, ¿sería There Is o There Are, chicos? ¿Cuál creen que es? There is or There Are. There are. There are. Muy bien, entonces, There are some lamps or five lamps or two lamps. Tú puedes especificar el número si quieres. O decir, algunas que se dice some, se escribe some, ¿ya? Entonces, aquí lo que queremos es hacer una descripción con sus propias palabras de lo aprendido. Describiendo su casa ideal. ¿Cómo sería su casa ideal? ¿Dónde sería? ¿Qué elementos tendría? ¿Cuál sería el lugar? Entonces, miren que aquí yo coloqué mi ejemplo, que yo quería mi casa en las montañas y que el primer piso tiene tal cosa. Que en el segundo piso podemos encontrar esto. Podemos poner elementos de la cocina, del baño, ¿sí? Podemos ser bien específicos. O podemos hacer una descripción sencilla. Entonces, miren que la mía es sencillita, pero utilizo el There Are, veo que utilizo aquí el There Is y lo demás. Esa es la primera parte de esta evidencia, ¿sí? Entonces, cuando yo doy aquí, a ver, cuando yo le doy aquí en activar texto enriquecido, pues escribo acá mi evidencia. Aquí le puedo poner colorcito, lo puedo centrar si deseo. Le doy responder. Ahí va a quedar mi participación. Y seguido de esto, yo lo que voy a hacer es dar un comentario a alguno de mis compañeritos, ¿sí? Voy a hacerle una pregunta. Ay, tu casa ideal tiene tal cosa, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle una pregunta. Mire que, por ejemplo, acá, yo pongo un ejemplo. How many people are there in your house? ¿Cuántas personas hay en tu casa? Otra pregunta puede ser. ¿Tienes un cuarto para tu mascota? ¿Tienes un Ferrari? ¿Hay tal cosa? ¿En qué parte es? ¿Vas a estar con tu familia? Bueno, la pregunta que ustedes deseen, sí, la pregunta que ustedes deseen. Entonces, al menos un compañerito que le hagamos esa pregunta. Solamente es que ustedes acá le den aquí en comentar, ¿cierto? Tú, tú, tú escriben, sí, sí, sí. Y le dan comentar y listo. Ahí se va la respuesta. ¿Ok? Bueno, ahí como vamos, chicos. ¿Está clara la información de esta primera evidencia del foro? Igual esto va a caer en la grabación, pero quiero saber si está ok. Si tienen alguna pregunta. Saben que conmigo no hay ningún inconveniente que me interrumpa. Night teacher, excuse me, tengo una pregunta. Háganla. El SENA me está pagando para que les explique. Entonces, esto ya está covered. Ustedes pueden hacer las preguntas que deseen. Con toda confianza. Bueno, entonces, recuerden que el material para estudiar, para hacer muy bien la intervención, está en la Activity 3. Ahorita vamos a un ojeadito. Vámonos para la segunda evidencia. Vamos a tomar nuevamente la mantenida del curso. Proyecto. Me devolví, ¿cierto? Activity 3. Monté un momentico porque se escucha el ruido. Creo que no me hagan. Listo. Entonces, aquí en Activity 3, estoy aquí en evidencia. O sea, ya, un día en evidencia ya. Y me voy para la pestañita 3 que dice, Interactive Activity in My City. Yo creo que esas interactivas, esa interactiva es una de mis favoritas. Me gusta porque me siento como Godzilla. Ya van a ver por qué. Entonces, acá vamos a dar en Bear Scorn. Va a salir una ventana emergente. Bueno, una ventana extra. Esa actividad, pues, la califica el sistema, ¿cierto? Entonces, la chica tiene que recoger un mapa. Tiene que recoger como pedacitos del mapa. Y para eso tiene que seguir las instrucciones. Para que sepan, uno de los temas, uno de los temas centrales de esta actividad, de esta unidad, son direcciones. Déjenme decirles, mis chicos, que estos son uno de los temas más importantes que se pueden ver en inglés. Direcciones. Se los digo por experiencia. Cuando ustedes viajen y pregunten cosas, es súper necesario. A mí me ha salvado muchas veces de esto porque a veces yo he viajado sola. Entonces, preguntar dónde queda tal cosa, la otra, es indispensable. Entonces, ahorita van a ver un poquito de esto. No se preocupen si hay un vocabulario que sea como desconocido para ustedes. Entonces, solamente me estoy adelantando a explicar las evidencias calificables. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver las instrucciones. Aquí dice, this place is on the corner of Palm and Tower Streets. Entonces, para explicarles, mis chicos, que en inglés, generalmente en los países angloparlantes, no se maneja como nosotros en Colombia, que nosotros decimos carrera 17, calle 18. Ellos llaman sus calles y avenidas por nombres. En este caso, aquí podemos ver que está la calle Palm y la calle Tower. Esos son los nombres. Aquí queda la Tower Streets, la calle Tower. Y acá queda la Palm Streets. Streets, perdón. Dice que este lugar, this place, this place, this place. Repeat, guys. A ver, repitan conmigo. Vamos a practicar pronunciación. This place. This place. Muy bien. A ver, vamos a cuidar mi cronos. Muy bien. Is on the corner. Is on the corner. Ok, solamente es como una personita. Vamos, chicos. Is on the corner of Palm and Tower Streets. Of Palm and Tower Streets. Eso, muy bien. Felicito a los que están participando. De verdad que es indispensable que yo los escuche, que practiquemos juntos, ¿vale? Entonces, Palm and Tower Streets. Muy bien. Palm and Tower Streets. Es decir, que este lugar queda en la esquina de, on the corner of, Palm and Tower Streets. Miren, aquí. Entonces, yo le doy clic acá. Sin embargo, yo les recomiendo que escriban alguna parte en la instrucción, ¿sí? Por si se les olvida cómo queda. Esto queda por Palm y Tower Streets. Listo. Yo le doy clic aquí. Y, entonces, me van a decir si este lugar que está entre la esquina de Palm and Tower Streets corresponde al post office, al restaurant o al bakery, que es la panadería. ¿Cuál creenme, chicos? Y, entonces, vamos a ver si este lugar que está entre la esquina de estos dos, ¿no? Entonces, vamos a darle clic acá y vamos a ver si es la respuesta correcta. Y, entonces, vamos a ver si este lugar que está entre la esquina de estos dos, ¿sí? Y, entonces, vamos a ver si este lugar que está entre la esquina de estos dos, ¿sí? Entonces, esa es la segunda opción. This place is on Tower Streets. ¿En la calle qué? Tower. Behind the school. Behind the school. On the Tower Streets. Detrás de la escuela. This is the school. Behind the school. ¿Será qué es? El drugstore, el bank o the library, chicos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión, mis chicos? Bank. Ok, la compañerita dice bank. ¿Los demás qué opinan? ¿Creen que es el banco? It's on the Tower Streets. It's on the Tower Streets. Detrás de el school. Library. Library. No, no veo bien. Library. Library. Este, este es library, ¿sí? Este es drugstore and this is the bank. No, no. Library. Bueno, entonces, ok. Entonces, miremos acá. Aquí está la puertica del school, miren. O sea, aquí está la parte delantera. Es decir, que la parte de atrás va a ser aquí, ¿vale? Entonces, esta podría ser la library. Yay, ok, good job. Ok, muy bien. Me encanta que participen. Está muy bien. Ahora vamos a hacer esta como si estuviera mal. Dice aquí, this place is on Clumb Avenue next to the gym. En la avenida Clumb, al lado del gimnasio. Clumb Avenue es esta. Next, ese es el gym, ¿sí? Al lado del gym. Next to the gym. Ok. It's in Clumb Avenue next to the gym. Yo, por ejemplo, escogería este. Ah, aquí escogí, miren. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me equivoco, destruyo el lugar correcto. Entonces, es una super pista como que, ah, ese era el correcto. Yo lo copio acá. El correcto era el post office, claro. Y miro otra vez la instrucción. Ya lo pueden volver a repetir. Si desean, si no tienen, pues, si tienen, si les salió una malita o dos, ustedes dicen, ah, no, pues, está bien. Si quieren, lo pueden volver a repetir. O, o si ya él sale al final de la evidencia como que, ah, tienes que volverlo a hacer, ¿sí? Como que, entonces tú la haces. Al final te sale algo verdecito o algo rojito. Verdecito bueno y rojo es que hay que volverlo a hacer. Mira que acá tenemos diferentes opportunities, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a dejar. Ustedes lo finalizan, miran bien las instrucciones y toman apuntes, que es muy importante. Bueno, entonces aquí yo voy a cerrar la evidencia, pero ustedes obviamente la finalizan. Y voy finalmente a la evidencia final, a la evidencia final, la cual es Talking About My Neighborhood. Bueno. En esta actividad de Talking About My Neighborhood, vamos a bajar el documento, cualquiera de los dos, is possible, you can download any document that you want. Y acá, básicamente lo que voy a hacer es una grabación de la descripción de mi barrio, ¿sí? De mi vecindad, de mi barrio, qué lugares hay y cómo llegar de la estación más cercana a mi casa. Si tú ves que está muy lejos o muy complicado, te la puedes inventar. Lo importante es que crees una dirección como tal. Miren que es cortito, no tiene que ser tan largo. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Yo lo voy a leer para que ustedes practiquen igual la pronunciación y tengan un ejemplo. Dice, my neighborhood, decimos neighborhood como Robin Hood. A ver, vamos a activar micrófonos y vamos a decir esta hermosa palabra, ¿ok? Repeat, guys, neighborhood. 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 Eso, muy bien. Palabras claves. Neighborhood. My neighborhood is called eastward, ¿ok? Para que sepan, called. No decimos called, decimos called. Escuchen nuevamente. My neighborhood is called eastward. El llamado, o sea, se denomina el nombre es eastward. Repitan conmigo. Cold. 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 Es como cold. It's similar, it's similar. Ok, good. Perfecto, chicos. Voy a terminar de leerlo y ustedes ahí en la casita pues lo van practicando conmigo. There is a big shopping mall. Miren que hay singular. Hay una gran, gran centro comercial. There is a big shopping mall. There are some restaurants. Ahí está el some, el que me refería ahorita con ustedes. Some, algunos. ¿Se acuerdan del primer ejemplo que les di? Hay algunas lámparas en el cuarto. There are some lamps in the bedroom. There are some restaurants and a nice bar. Also, oso significa también. Also. Also, there is a cinema and a gym to do exercise. There is a big park to go for a walk. There is a bus stop and there are taxis too. My house is located. Importante. ¿Dónde está ubicada tu casa? Entonces, mi casa está localizada. My house is located. Repeat, guys. Ahí sí, activamos micrófono nuevamente. Practiquen conmigo. Y dice, my house is located. My house is located. My house is located. Eso, muy bien. My house is located. Excelente. Located. My house is located across from the post office. O sea, queda como, ¿cómo se dice en español? Cruzando, cruzando la calle. Como cruzando la calle. On the corner of Square Avenue and Palm Street. I love my neighborhood. Me encanta mi barrio. I love my neighborhood. Entonces, aquí es algo sencillo. Y, pues, la segunda parte de esta evidencia dice que debemos crear como un dibujito que represente ese barrio. En este caso, al menos, con la instructora Lina, Marcela Higuita, no lo voy a decir por otros instructores porque ustedes saben que ya depende del instructor, le va pidiendo más cosas y demás. Para mí, lo más importante de esta evidencia es que ustedes creen el audio, ¿vale? Es decir, el mapa lo pueden hacer opcional. El mapita, el dibujo lo pueden hacer opcional. Si ustedes quieren lo pueden hacer, súper bien. Pero, pues, no les voy a quitar puntos porque no lo hagan. Para mí lo más importante es escucharlos. Escuchar su descripción. Sí, claro que sí. Una foto. Sí, puede ser una foto, puede ser Google Maps, pues, esta es la ubicación de mi barrio, pues, Google Maps. Hay unos que les encanta dibujar y les queda súper bonito, entonces hacen el dibujo o una representación, ¿sí? Pero, como les dije, lo más importante aquí es el recording, el audio que ustedes creen. Indispensable, mis chicos, que cuando la evidencia diga audio, hay que crear el audio como tal. Me ha pasado que han dicho, no, profe, es que no tengo cómo hacer el audio, no tengo forma. O sea, digamos que un requisito para tú poder estar en este curso es que tú puedas cumplir con las mínimas requerimientos para las evidencias. Y en este caso, la parte oral es muy importante poder evaluárselas. Entonces, uno tiene que hacer recursivo, ¿no? Pues, yo tengo mi celular, pues, hago aquí en el WhatsApp la grabación, luego bajo este audio en mi computador o lo comprimo. O lo hago en BocaRoo, que es una de las plataformas que incluso tú puedes tener en el celular. Bajas el link o copias el link y lo puedes compartir. En el PDF, yo a ustedes les doy información acerca de eso, en el PDF que les he estado, pues, frecuentemente como reenviando. Ahí hay dos tutoriales de cómo hacer audios para los que todavía no saben cómo crearlo como tal. Porque hay extensiones que en esta evidencia dicen, no, es que esa extensión no sirve y sale una lista grande. Porque tu extensión del audio tiene que ser MP3, MP4 y ahí explica, pues, cuáles son las que aceptan. Pero también lo puedes comprimir y no hay ningún problema. La mayor parte del equipo, pues, lo puedo escuchar, no pasa nada. La mejor opción para mí es BocaRoo porque es súper sencillo. Lo haces directamente desde tu celular, compartes el link o bajas el MP3 que arroja, pues, ese audio. En el PDF pueden ver el tutorial cortitico de cómo hacerlo porque es súper, súper sencillo. Y van a ver que les va a servir muchísimo para los siguientes cursos, para la posteridad. Bueno, muy bien. Entonces, yo me voy a ir un momentico acá. Voy a dejar de compartir un momentito. Y, pues, no sé, a ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yolade, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Sí, claro que sí. ¿Me puedes decir? ¿Me interrumpir porque a veces en mi video lo que escriben? Yo le puse un mensaje a usted en un comentario porque tampoco podía entrar al foro. Porque, pues, tengo el computador medio dañadito, ¿cierto? Pero ese era el problema. O sea, eso era lo que yo le había escrito en el comentario. O sea, yo tengo las evidencias en el computador, pero esta semana ya me entregan el computador. Si no, se le dañó la tarjeta. Entonces, la pantalla no se ve para nada. Entonces, yo no entregaría las evidencias de este 2, sino el 3 y ya reuniría a mitad de semana el 2, que ya es donde me entregan el computador para poder quedar, pues, full. Sí, claro. De hecho, recuerden que ustedes tienen un plazo para subir todas sus evidencias. Entonces, es muy recomendado que sigan mis recomendaciones con cuestión a las evidencias. Yo les digo, de tal fecha a tal fecha estamos haciendo la Activity One de tal fecha. Sin embargo, si ustedes ven como que, uy, se me salen las manos, como dice la compañerita, ustedes saben que pueden ir adelantando, desatrazándose durante todo el curso. Lo importante es que sepan que hasta el 3 de agosto tenemos, digamos que el plazo máximo para la entrega de todas las evidencias que nos hagan falta. No les recomiendo hasta ese día, porque ese día ustedes pueden enviar sus evidencias, puede haber alguna que les haya quedado mal, entonces les queda no aprobada la evidencia y por consiguiente hay un riesgo de que tú no te certifiques por eso. Entonces, la idea es que tú lo hagas con tiempo y que yo tenga la fácil, que yo pueda revisar tu evidencia y decir, mira, hay que corregir esto y tú puedas corregirlo a tiempo. Entonces, digamos que no creo que haga la pena tanto riesgo como que dejar el último día para entregarlas, pero ya saben que igual ahí está la posibilidad, ¿vale? Sí, pues porque por sí yo siempre lo hacía como a final de mes, de semana, todos, pues es cierto, toda la evidencia de todo uno, pero ahora me está quedando bastante difícil porque no es lo mismo, pues yo hacerlo ahí en el, en la aplicación del app, porque a veces me ha quedado mal, entonces eso es mejor como esperar. Sí, sí, tienes razón, sí. Bueno, listo, chicos. Entonces vamos a mirar, ya, yo es que la otra evidencia ya, no hay más evidencias en este, en esta Activity 3 y vuelvo a reiterar, con cada, con cada instructor dependen también las evidencias, es decir, si alguien, por ejemplo, dice, no, mira que tengo que repetir el curso porque no lo pasé o X o Y motivo, puede que encuentren más evidencias activas en otros cursos, con el mismo, con el mismo curso. Yo en mi caso, yo generalmente desactivo algunas evidencias que yo puedo desactivar, que me deja pues el SENA como tal, para que ustedes se me enfoquen en la práctica, para que no solamente sea, oh, mi misión es entregar mis evidencias calificables y ya. No, tu misión es que aprendas para ti, sí, que tú puedas aprender y por eso entonces digo, bueno, que los chicos tengan la oportunidad de practicar más en su material de apoyo y así les quito un poquito algunas evidencias para que se enfoquen en su práctica y que tranquilamente estén cumpliendo con sus evidencias mientras tanto, ¿vale? Entonces, esas son las tres evidencias con la titulina y vamos, aprovechemos de que nos queda ese espacio para practicar. Entonces, vamos a ir aquí en Materials and Support Materials 3, le vamos a dar clic acá y recordarles que en cada curso ustedes van a encontrar una serie de práctica a Multimedia Version, que es la versión Multimedia y la descargable. Ambas son iguales, solamente que en la Multimedia obviamente tú interactuas con el programa y te califica, te corrige, no te califica, te corrige porque es práctica. En la segunda parte, generalmente van a encontrar ustedes un taller. Este taller generalmente se denomina Support Material. Tú lo puedes descargar y lo puedes realizar en tu casa y tú mismo te puedes evaluar. Entonces, las respuestas generalmente están en la siguiente página. En este caso sería esta de acá, que tiene también el mismo nombre. Support Material, esta es la hojita de respuestas. Y este es el taller. Enseguida del taller siempre vamos a encontrar un glosario súper bacano para practicar nuestra pronunciación. Si ustedes ven que se les dificulta grabar la voz porque aquí se puede grabar la voz y te dicen si está bien, no pasa nada. Lo importante es que tú escuches y tú repites en la casa. Que es lo más importante, ¿sí? Pero bueno, vamos a dar un poco de práctica. Vamos a la primera parte aquí, que se llama Multimedia Version. Damos clic acá. Tú, 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 aquí estamos. Muy bien. Y vamos a ver los temas centrales. Entonces, aquí en la parte teórica, que es el primer botoncito, lo demás es práctica. En esta parte teórica vamos a ver los temas centrales. Listo, que es lo mismo tiene. Dice, Parts of the House and Furniture. Sí, las partes de la casa. Me imagino que algunas se las saben ustedes, a otras que no. Entonces, aquí van a poder practicar. Pueden incluso ustedes dibujar en su cuadernito. Bien juiciosos. Hacer, pues, las partes de la casa. Places in the community. Lugares del barrio. Que la farmacia, que el restaurante y demás. Given directions. Given directions. Importante tema, mis chicos, que les indiqué que es uno de los más importantes para aprender en inglés. Prepositions of place. Encima, detrás, al lado de. Demonstration pronounced. Ay, no me acuerdo de este tema. Ya lo vamos a mirar. En número 6, there is y there are, el que les está diciendo que hay singular y hay plural. Bueno. Vamos a explorar aquí un poquitico. Eso parece muy chiquito, yo lo sé. Y más en la cámara, pues, aparece pequeño. Pero la idea es que ustedes van explorando este material. Y en sus propios computers o cell phones puedan ver, ah, que cómo se dice lavaplatos, cómo se dice lavadora, washi machine, lights, freezer, ¿sí? Y que ustedes puedan escucharlo acá. De hecho, yo lo muteé. Miren, ustedes acá, pues, aquí yo lo había muteado, pero ustedes perfectamente le dan click y le pueden escuchar como la pronunciación window, chair, picture, curtains. Entonces, aquí tú lo vas escuchando y lo vas practicando. Así, a grosso modo, les estoy mostrando lo que tiene. Aquí, muy importante, el papel higiénico, muchachos, toilet rolls, pero también se dice toilet paper, toilet paper, sino que rollos son rollos, como rollos de toilet, de papel higiénico. Bueno, entonces, acá continuamos. Aquí hay una conversación bien chévere que tienen estos dos compañeritos. ¿Qué hay en sus casas? ¿Qué hay tal cosa en la otra? Bueno. Y por acá preguntas muy, muy, muy importantes de lugares que se encuentran en la casa para las direcciones. For example, where is the supermarket? Where is, ¿dónde está? Excuse me, where is the supermarket? De hecho, aquí lo voy a escribir en el chat, mis chicos, para que tengan en cuenta. Aquí en el chat de Google Meet. For example, excuse me, where is the supermarket? Where is the supermarket? Entonces, vamos a escribir todos juntos. Vamos a escribir una pregunta que la hagamos juntos. Yo les doy la palabra. A ver, yo miro algo que utilicemos acá en chévere. Un lugar. Ah, yo creo que ya los lugares los mostramos. Sí. Por ejemplo, yo quiero decir el cine, cinema. Entonces, sería, excuse me, ¿cierto? Where is the cinema? Where is donde? Is, es. The cinema. El cine. Muy literal, muy parecido al español. Entonces, excuse me, where is the cinema? Ok, repeat guys, activo el micrófono, vamos a repetir todos. Excuse me, where is the cinema? Excuse me, where is the cinema? Muy bien. Excuse me, where is the cinema? Ok, very good. Excellent. Chicos, ¿ustedes les gusta el cine? Do you like this? Do you like movies? Do you like movies? Yes. Do you like movies? Yes. Wonderful, right? Yes. Yes. I like it. ¿Cuál fue la última movie que se vieron en el cine? Escribame la acá. Quiero ver, quiero ver los comentarios cuál fue la última movie. La pregunta sería, para los que quieran aprenderse la vez. Which movies? Sorry. Which movie? Did you watch, did you watch at the cinema? Which was, pero me falta un pedacito. ¿Cuál fue la última película? Which was the last movie that, lo voy a corregir, that you watch, que tuviste at the cinema? Eso. Muy bien. El do se utiliza en las preguntas de presente simple. Por ejemplo, te gusta tal cosa, juegas, videojuegos, caminas a tus perros. Entonces el do se utiliza para ese tipo de preguntas. Ok, entonces, a ver, vamos a escribir la última película que nos habíamos visto en cine. No vamos a escribir por acá. Alejandro doesn't remember. O al menos una de las últimas que tú te acuerdas, como que hay de las últimas. Esta. Ok. John Wick is really good. It's action movies. Yeah. 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 It's action movies. It's action movies. My girl. It's action movies. It's action movies. No alcanzé a escucharla. Eh, perdón. Eh, dice Christian, pero no. ¿Eres Christian? Teacher, yes. Ah, ok. Es que escucho otra voz. Perdóname, ¿cuál fue la pregunta? ¿Es en el enero? Sí, 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 sí. Mmm. ¿Por qué? Mmm, te bloqueó. Bueno. I watched Cruella. Wow, that's good. El secreto. Avengers Endgame. No, no aceptar. Maléfica. Mmm, maléfica. I watched the last movie I saw was the Black Widow. ¿Es que les gustaba el mundo de Avengers? La vida negra. I watched the last movie I saw. It's really good. La quinta ola. Wow. Ok, so movie is great. Ok. The secret. The secret. Entonces decimos, como que queremos decir, hay muchas películas interesantes. Entonces decimos, there are a lot of, a lot of es muchas. Interesante. Interesante. Interesante movies ad cinema. Un ejemplo, ¿sí? Oh, The Convering Tree. Ok, Tatiana. With your husband. That's nice. Ok, so there are a lot of interesting movies ad cinema. A lot of, sí. A lot of. ¿Sí? Cuéntame, Christian. Andrés, ¿por qué utilizó a lot of y no much? Lo que pasa es que a lot of es la más sencilla de todas. Yo les recomiendo que utilicen siempre a lot of porque esa reemplaza much y many. Y el much no siempre se puede en todas. Y el many tampoco se puede en todas. Eso ya tiene, es un tema que, pues, si quieren ustedes investigar un poquito, se llama countable and uncountable nouns. Y ahí ven many, ven much, que sí, que sí es, que sí se puede contar es con many, que no se puede smudge, que si son exactos smudge. Entonces, te recomiendo que para todo, obviamente es bueno prenderse las dos, pero que tú sabes que a lot of es infalible y lo vas a poder utilizar en todo. Mucho, a lot of, mucho of. O sea, que, teacher, lo que nos dicen a nosotros es que es mucho más fácil, valga la redundancia, hablarlo de ese tema. O sea, que nos enredamos más con much y may. Es que inicialmente es bueno saber, es bueno saber las bases, pero cuando tú no estás seguro cuál es, es mejor que utilices a lot of. Sí, porque es, es, es como que tienes que saber bien las reglas, cuándo utilizarlos, cuáles son los que no puedes utilizar, ¿sí? No voy a ahondar mucho en el tema porque es un tema totalmente diferente del que estamos viendo, pero sí les doy el tema para que lo chequen, lo chequen, que es countable and uncountable nouns. ¿Vale? Entonces, a lot of, para que utilicen como mucho para, para todos, porque ya many es para contables y much es para incontables. Pero a lot of suena muy natural. Teacher, ¿nos podrías, nos podrías colocar el, 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 lo que hablas, el tema? ¿Perdón? Sí, lo acabo de colocar ahí, mira, countable and uncountable nouns. Ok. Ahí lo coloqué en el chat. ¿Listo? Ahí lo pueden ver. Y les recomiendo esta página para que, para que también, eh, 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 quieren ver como gramática, es excelente, se llama Eagle for You. Lo voy a poner en mayúscula nuevamente. Esta página, Eagle for You dot com, excelente para gramática, incluyendo este tema que les estoy diciendo. Súper bueno. Listo, mis chicos. Entonces, perfecto. Bien, entonces, ven, vamos a volvernos aquí. Y, pues, la pregunta era, where is? Entonces, ¿cómo yo diría? ¿Dónde está, dónde está el, la verdad, uno que nos queremos practicar? Bakery. So, the bakery es como la cafetería. Bakery. Los tíos, chicos. Es como escribiríamos en el chat, ayúdenme con la pregunta, ¿dónde está la cafetería? Vamos a escribirlo todos. ¿Cómo escribíamos esa pregunta? Aquí les muestro la pregunta central. A ver, ay, turururú. Aquí está. Miren aquí la estructura. Solamente tienen que reemplazar el supermarket instead. And write down the location. In this case, the bakery. You can say, excuse me, where is the... Ta, 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 ta. Bakery, that's right. Ajá. Si quieres escribir cafetería, muy bien, pero tenías que escribirlo así. Es la misma palabra en inglés, en español, perdón, pero se pronuncia... Cafetería. Ajá. Where is the bakery? Hey, where is the bakery? Hey, do you like the bakery, guys? Do you like the bakery? Yes, do you like brazo de reina, milojas, el pan de 500, el pan de 2,000, el pan de 5,000, con quesito. Do you prefer las peritas? Do you like the bakery? Yes or no? The coffee. Do you like... ¿Cómo ven en la bakery? Coffee, milk. Milo. Títer, una pregunta. Excuse me. Por ejemplo, para practicar lo que tiene que ver, lo que son, por ejemplo, he visto, ¿no? Me he sido muy curioso en ese sentido. He visto que, por ejemplo, hay acentos que no los tiene el idioma español. ¿Qué página nos puedes recomendar para ese tema de los acentos? Por ejemplo, para no decir uno, you are, ¿sí? Sino que aprender a, por ejemplo, decir you are, o sea... ¿Acento o pronunciación? Perdón, pronunciación, perdón, pronunciación. Ah, pronunciation. Yo creo que, o sea, como ustedes están apenas comenzando, es importante que comience con lo más básico. Entonces, que vean vocabulario, por ejemplo, aquí en el Sena, pues tú sabes que acá hay material para practicar. Páginas súper chéveres. A mí me gusta mucho esta. Siempre la recomiendo. Chocolate. Es, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, si usted coloca algo, por ejemplo, en Google Traductor o en cualquier tipo de página que hizo, digamos lo que lo bota como si fuera una máquina, ¿sí? Entonces, lo digo es para ahí, por ejemplo, que coloca uno, por ejemplo, lo del vocabulario, que coloque la frase o la palabra y que le diga a uno que sea como el acento muy, muy como, como para uno ir educando el oído. Sí, claro, claro. Súper bien. Entonces, aquí te recomiendo estas dos páginas que te escribí en el chat. Les escribí a todos. Learningchocolate.com, que es vocabulario, tienes listening, practicas todas las habilidades, pero pues obviamente puedes escuchar muy bien el vocabulario. Y esta otra que escribe que es elo.org, esta es con tres L's para que tengan en cuenta. Ahí pueden escuchar pequeños videos de personas de diferentes partes del mundo hablando en inglés, de diferentes nacionalidades y pues tiene también como el script, como el libreto de lo que dicen y está genial y un cuisecito súper cortico. Recomendado, chicos. ¿V். Wilma likes to make someday... Ok, you're welcome. Piece of cake. ¡Ay, sí! ¡Qué rico, tortita! Delicious. Bueno, muy bien. Esas son algunas direcciones, directions that you have to take into account for, yeah, expressing directions. Por ejemplo, turn left, gira a la izquierda, turn left, turn right, gira a la derecha, turn right, turn left, down the street, bajando la calle, down the street, next to, al lado de. Por ejemplo, aquí en el chat, voy a escribir, por ejemplo, yo creo así, hay un cine al lado del restaurante, entonces traten de hacerla conmigo. There is a cinema, hay un cine, al lado de, next to the restaurant. Muy bien. There is a cinema next to the restaurant. Muy bien, muy bien, Magales. Listo. Alguien me pregunta, ¿dónde está el banco? Entonces, ok, where is the bank? Entonces yo quiero decir, ah, pues solamente voltea a la derecha, ahí está, entonces voltea a la derecha, turn right. ¿Ya? It's a good, Magal. Turn right. En esa, en esa que tú dices específicamente, Mohamed, no se puede omitir el de. Tenemos que decir, where is the bank? Where is the cinema? Where is the shopping mall? Where is the store? En ese tipo de preguntas, muy buena pregunta, por cierto. No sé omitir el de, o sea, tiene que utilizarse. Caracas with 50. Sí, sí, sí. En ese tipo de, where is the restaurant? Sí, en ese, en ese, en ese, en ese, es como, ¿dónde, dónde, es que de hecho en español también es parecido, porque dices, ¿dónde está el restaurante? ¿Dónde está el restaurante, no? ¿Dónde está el banco, no? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el restaurante? Es similar al español. Ok, entonces aquí, yo les recomiendo que empiecen a aprenderse como las direcciones más básicas. Debo hacer una confesión aquí en esta grabación. En esto que se está grabando también. Y es que, este fue uno de los temas que me dio más difícil a mí, aprendérmelos. No por la complejidad, sino por mi inteligencia espacial, porque yo siempre estoy perdiéndome por todas partes. Yo como que, ay, no sé, me mostraron un mapa, ok, tienes que decir, para llegar a esta parte, yo, no sé cómo decir eso. Entonces, me costó, pero créanme, me lo aprendí, y tuve que aprendérmelo. Entonces, para que sepan, aquí están las direcciones, directions and everything. Más ejemplos de los que estábamos haciendo. Bueno, eso está súper chiquito, ni lo voy a mostrar. Bueno, acá hay otra conversación, si no, que quiero llegar a un tema. Preposiciones del hogar, sí. Bueno, estos son muy importantes para describir ubicaciones, y obviamente, pues, cuando uno dice, ¡Mamá, ¿dónde está mi billetera? ¿No la has visto? ¡Ay, que está en el coseaco adentro de, detrás de! Entonces, algo que utilizamos todos los días. Por eso... Behind. Behind. Exacto. A ver, aquí tengo una cajita. Está súper llena de cosas. So, a lot of stuff, let me check them out. Wow. ¿Quién sabe qué es esto en inglés? Lo estoy mostrando en la cámara. What is this? Eraser. That's right. So, there... Okay, entonces, a ver. ¿Vas a ver? Sorry about that. Okay, so this is my box, right? Bajar de compartir un momentito. This is my box. And, you can see, yeah, I want to say, hay dos borradores dentro de la caja. So, dentro is in, right? Mi caja is box. Entonces, ¿cómo lo diría? Diría, there is or there are, mis chicos? There are. They are. Muy bien. There are, ¿cuántos? Two... 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 In... In, ¿no? In the box. Okay. In the wrist rack. In the wrist rack. Bueno, aquí les vamos a hacer lo que va a meter también. aquí pueden ver can you see that ok, sorry sacapuntas yes, how do you say sacapuntas in English any idea sharpeners muy bien sharpeners en plural, ¿no? sharpener entonces, quiero decir hay dos entonces ¿cómo sería? they are two sharpeners muy bien in the box ok they are two sharpeners in the box they are two sharpeners in the box good Liliana good listo ahora miren los sharpeners ¿dónde están? no están they are not they are not inside the box anymore they are what? ¿qué es esto? next to 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 the box right ok how about here under under so there are two sharpeners under the box ok here what is the position guys behind 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 that's right there are two sharpeners behind entonces así ustedes pueden practicar con diferentes elementos en la casa lo más importante es que ustedes todos lo lleven a su entorno real digamos que acá yo les do algunas indicaciones ustedes entienden perfecto pero si ustedes no llevan eso a su entorno real pues no se aprende porque no hay repetición como lo que uno hace todos los días que uno habla español todos los días y por eso uno no se le olvida el español porque uno siempre está repitiendo las mismas cosas por eso uno nunca se le olvida decir hello ni good morning porque tú lo estás diciendo constantemente entonces eso es verdad exacto si tú quieres llevar ese aprendizaje más allá de un hello que yellow que blue es que tú utilices los otros elementos y poco a poco vas adquiriendo más vocabulario y más vocabulario entonces llévalo a tu entorno real sé creativo sé variado porque a veces digamos que la rutina cansa entonces como que todos los días hago lo mismo con inglés entonces tú haces otra cosa como que voy a hacer la aplicación voy a estar en Memrise como es un compañerito voy a estar en la aplicación de Duolingo y mañana voy a estudiar aquí en el cena bien chévere al otro día le voy a hacer a mi mamá hello good morning voy a saludar al vecino para allá y luego me escondo bueno ustedes busquen la forma de practicarlo y verán que su recursividad y su creatividad va a hacer que aprendan si le hacen la pregunta a una persona que sabe mucho inglés se van a dar cuenta que les va a decir algo muy parecido como que lo aprendieron de su entorno es que me gustan los videojuegos es que me encantan las películas es que es que si no como que un curso fue lo único que hice para aprenderlo no es que tú llevaste realmente tu entorno real y lo aprendiste créanme que se puede desde donde estamos no tenemos que estar viajando a Estados Unidos a otros países yo lo aprendí súper bien antes de viajar yo he viajado pero lo supe muy bien antes de viajar y me preparé porque están todos los elementos tenemos el internet tenemos los gringos que a veces pasan por ahí y uno les puede decir good morning bye see you later al menos los saludas les das el año nuevo y verás que esa confianza va creando en ti una fuerza que nadie puede parar y tú no tú serías tú te vas a convertir en una persona imparable que es una persona que realmente aprende el idioma y sabe que no importa que se equivoque no importa que no lo estás haciendo así así es como te vas aprendiendo todo y lo conviertes en un estilo de vida así como el español es tu estilo de vida es uno de tus estilos de vida hablar español entonces bueno con todas mis chicos con todas estos son los pronombres demostrativos y I was forgetting about me olvidé el nombre pero esto es this that this and those en este momento déjenme yo les envío acá en el canal de nosotros del telegram lo tengo por acá les voy a mandar una tablita que tiene esta información para que la puedan practicar bien ok entonces los que están en el telegram ya lo pueden ver en este momento listo lo envié entonces these are demonstrators pronounced that's right entonces aquí también tiene que ver con singular y plural entonces por ejemplo this is an eraser this lo estoy tocando uno solo un solo elemento si this o sea que como diría esto this eraser no right so this pencil this pencil muy bien este a ver otra cosa que sea esto this do you know what is this marcador in English marker entonces digo this marker eso muy bien ahora este pero este está muy grande sacaron acá están pegados este ok pueden ver este elemento this clip this clip muy bien pueden ver este elemento esto es un teclado entonces yo digo this keyboard keyboard es un keyboard yes this one this is mouse this mouse muy bien bueno entonces ese es un pronombre demostrativo que es el más sencillo porque dice esto es algo ¿no? ahora el that que se los envía aquí en el telegram y también está aquí en la pantalla el that es eso excuse me piche no es this is ¿no? por ejemplo no solamente por ejemplo this pencil esto un lápiz no es no es o sea no se no debe ser no es por ejemplo this is pencil esto si yo digo solamente this this eraser estoy diciendo este lo estoy diciendo este borrador solamente lo estoy mencionando un anunciado este borrador pero si digo esto es un borrador this is an eraser ¿sí? mira las dos opciones este borrador o esto es un borrador ya lo depende de lo que tú quieras mencionar en este caso solamente es como para que tengan en cuenta y usen los dos casos el this ¿cómo? y usen los dos casos el this this sí, sí claro ok claro ambos entonces this eraser por ejemplo de hecho va a escribir el ejemplo que que menciona la compañerita y el mío entonces este dice this eraser que traduciría este borrador solamente lo estoy mencionando y this is an eraser esto es un borrador perfecto muy bien ahora la misma oración pero en vez del this es that es decir que yo estoy señalando el borrador pero no lo estoy tocando háganse cuenta que esto es otra mano de otra persona ¿sí? eso es como decir que por ejemplo eso es un carro exactamente tú lo estás señalando pero no lo estás tocando eso es un carro eso es un perro eso es un gato that entonces that eraser that sharpener yes that ¿cómo dice marcador? marker marker yes good that marker ya entonces singular señalando that bueno la segunda la segunda parte plural listo plural tengo mis dos sharpeners entonces yo quiero decir estos estos sharpeners entonces these sharpeners this parecido al singular del this es parecido la diferencia más notoria sería ponerlo en plural y pues la escritura del this que es diferente ¿ok? me hago explicar entonces por ejemplo acá yo digo this sharpener es este este sacapuntas bien ay me equivoqué y these sharpeners que significa estos sacapuntas ¿cómo me doy cuenta cuál es el plural? diferencia más notoria pues obviamente la escritura y al final pues sharpener tiene una S ¿no? porque ambos suenan parecidos this sharpener these sharpeners ¿ok? estos ahora esos en proximidad ahora si están lejos yo no voy a yo voy a decir dos esos dos escribo aquí el singular que sería that sharpener ese sacapuntas y esos dos sharpeners ok listo ahora ustedes me van a decir el pronombre demostrativo y yo les voy a mostrar el elemento y ustedes me dicen si es this si es this si es that or those ¿ok? entonces voy a comenzar con uno a ver no mentiras ok eso sería una pregunta ese dos es ¿qué? esos ah sí perdón los que otra vez en inglés esos esos de plural esos apuntando plural esos ok entonces ¿cómo sería este? these markers eso estoy tocando ¿vale? entonces sería these markers these markers ¿sí? ok that marker that marker that marker entonces yo puedo agregar ese de marcadores rojo that marker is red that marker is red that marker is sharpie that marker is beautiful ok so that marker alright ok es que se me cae perdón dos son varios no dos clips dos clips dos clips eso muy bien bueno esta es un poco tricky pero quiero saber cuál es la respuesta de ustedes ¿qué es esto? ¿alguien sabe qué es este elemento? scissors scissors ajá okay ok ¿cómo les parece que en inglés las las tijeras siempre es plural yo sé que en español no dice la tijera es o las tijeras son ¿cierto? se pueden las dos pero en inglés solamente se puede en plural ok entonces esto esto porque pues viene con dos partecitas yo creo que es por eso entonces tú dices those scissors are green those scissors are green those scissors are green ok dos si los tengo acá these scissors are green no debería ser that no como como acabo de decir en inglés es plural las tijeras siempre son plural entonces por eso es those y o si no es this esos esas tijeras son verdes o estas tijeras son verdes o sea en inglés esto es plural para que tengan en cuenta mis chicos es plural ok listo muy bien finalmente finalmente dos 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 eso perfecto listo mis chicos el perrito quiero estar en la clase listo mis chicos entonces aquí recordarles que en este material de apoyo ustedes pueden ver pues los diferentes temas aquí vemos solamente una pequeña partecita y obviamente por acá está la práctica que es supremamente importante vamos a hacer uno aquí random y así al azar bueno entonces práctica uno a ver escojamos no sé la C a ver que nos sale dice this is a description of John's house complete the text with the words from the box bueno vamos a ver si no está muy pequeñito el dibujo ah no ok listo entonces aquí hay que poner que estas palabritas las debemos colocar acá depende pues de la descripción entonces por ejemplo this house is really big es muy que grande o pequeña grande grande big y como se dice pequeño chicos small small little o little si no que small es más como para cosas que puedes contar y little store little eso eso es como tan relativo bueno entonces acá this house is really big bedrooms and two bathrooms entonces la habitación tiene dos baños eso entonces yo quiero decir como que hay dos cuartos y dos baños entonces cuál utilizaría aquí para hacer hay en plural que pase a línea listo en la sala hay una gran que no sé para ver películas cual sería televisión 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 muy bien televisión to watch movies hay a ver quien usted es una televisión en la sala a ver quiénes quieren digan yes me teacher ok voy a quitar esto aquí listo y quiénes tienen tv quiénes tienen tv o sea dentro del cuarto o sea dentro del cuarto son de los hijos no sé si se pronuncia ah de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos Liliana that's nice y el chico de los siete pecados capitales ¿tienes una habitación? ¿tienes una tv en tu habitación? no creo que no el silencio otorga listo entonces acá there is a really big there are three there are bedrooms and two bathrooms no vemos in the living room there is a to watch movies si yo la voy a compartir listo perfecto thank you y dice also también also es también there is hay un qué en el centro de esta o sea estamos en el living room ¿qué puede haber en el centro de ese lugar de ese living room? coffee table towel entonces towel es toalla no creo entonces es coffee table escribir aquí coffee table in the center of it muy bien in the bathroom ta 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 no sé qué para secar nuestras manos entonces quiere decir como que hay ¿no? there is eso there is a what towel towel to dry your hands para limpiar nuestras manos ok dice a car because the house doesn't have a parking space o sea que si tiene o no dice que no tiene un lugar para parker entonces como que there isn't there isn't en un puerto entonces there isn't bueno ¿qué me falta ya? no sé me queda la duda en esta porque es que aquí yo especificaría como que cuántos como que hay algunos hay dos hay tres pero bueno dejémosla así listo entonces a ver y si está correcto pero recomendación aquí en there are pues en la vida real le pondría le especificaría cuántos there are three bedrooms two bedrooms listo mi chico súper bien excelente práctica el día de hoy qué rico qué rico haberlo saludado a todos y bueno hemos terminado en nuestra sesión activity three nuestra última sesión es el próximo viernes para que sepan que el otro viernes tenemos nuestra última sesión eh venga yo miro por esto yo miro bien no la próxima el 23 sí el 23 en nuestra última sesión eh en la misma hora el mismo canal viernes a las 7 de la noche lo mismo comparto el link ante antesito y bueno muchas gracias por su participación todo igual aquí me quedo con las personitas si tienen alguna pregunta con mucho gusto me lo pueden hacer aquí estoy para hacer village y bueno voy a terminar aquí la grabación y con las